Vamos a avanzar con el desarrollo informativo, presentando la primera nota del día. Estamos hablando la relacionada con el femicidio de la joven Daniela Fernández. Recordamos que fue hallada en un descampado allí en cercanías de la extensión del barrio Moure. Estaba completamente desfigurada, pero las rápidas pesquisas permitieron determinar de quién se trataba, allanamientos que llevó adelante la policía, encontraron una vivienda en un inquilinato allí en el sector donde había dos pequeños que pedían por su mamá, todo indicaba que precisamente la joven hallada sin vida era su madre y las rápidas pesquisas por parte de la policía, datos que fueron surgiendo, los llevaron a Eduardo Atanasio P, no se ha proporcionado el apellido para no revictimizar a las hijas menores de la pareja. Fue detenido y sometido a audiencia de control de detención y formalización de investigación ayer domingo. Sí, en la audiencia solicitamos que se le impute al señor el delito del homicidio agravado, agravado tanto por el vínculo como por la violencia de género, es decir, lo que se conoce como femicidio. Esto es lo que se autorizó, quedó imputado por el delito de lo que sería el femicidio, se nos otorgó un plazo de seis meses para seguir con la investigación y se dictó una medida que fue pedida por el Ministerio Público Fiscal de prisión preventiva, por ahora por el plazo de dos meses, esto en función de que hay que reunir más pruebas para que después se pueda extender esta medida en el tiempo. ¿Cuáles fueron las circunstancias del hecho? Es un hecho complicado de esclarecer porque no hay testigos directos y con el poco tiempo que tenemos no hay tampoco una prueba científica, son pruebas que llevan tiempo que tal vez nos podrán dar más certezas, pero sí tenemos muchos elementos que son indiciarios, que todos apuntan, distintos indicios, todos apuntan a la misma teoría que sería la expareja, digamos, la que cometió el hecho. ¿Y las va a buscar hasta la casa? No sé si las va a buscar, ellos vivían en el mismo lugar. Lo que entendemos es que ellos salieron de ahí o discutiendo o conversando, salieron de ahí y luego ocurre el hecho a unas 7, 10 cuadras del lugar. Obviamente testigos no hay, con lo cual detalles de exactamente lo que ocurrió no tenemos. ¿La autopsia qué dijo o por lo menos en qué fue lo que demostró? Sí, la autopsia demuestra lo que suponíamos, la forma de la muerte por producto de un golpe con un bloque que se encontró en el lugar, se suponía que esa era la forma de la muerte, la autopsia confirma que es por traumatismo de cráneo, así que bueno, esto es lo que podemos construir y después lo que sí pudimos saber son todas las circunstancias previas de violencia familiar, la problemática que existía en esta pareja, de que particularmente había episodios muy violentos previos, la motivación, digamos, del hecho. ¿Tenía una prohibición de acercamiento a este hombre, hacia ella? Se encontró en el lugar una orden judicial proveniente de un juzgado de familia con exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y diversas medidas relacionadas con problemática familiar. Y lo que también pudimos establecer es lo que ocurre luego del hecho, del comportamiento del luego del hecho, que es lo que también nos da pautas que nos hacen sospechar. ...